Señor Fabra, ¿sabe usted que en Alicante sufrimos a una alcaldesa doblemente imputada por delitos de corrupción? ¿Sabe que protagoniza conversaciones telefónicas con el empresario que controla la mayoría de contratas del ayuntamiento y es dueño de los terrenos sobre los que presuntamente se han amañado planes urbanísticos? Señor Fabra, ¿sabe que hace unas semanas miles de personas se echaron a la calle en Alicante para pedir higiene democrática y la dimisión de Castedo? Señorías, ruido silencio. Sí que lo sabe, señor Fabra, porque, entre otras cosas, usted dijo un medio de comunicación que se avergonzaba. Dígame, señor Fabra, ¿no le parece esta foto una falta de respeto a la ciudadanía alicantina? Dígame, ¿no pudo hacer como hizo el premiado rey para evitarse esta foto y no ir? ¿Como hizo con usted, que tampoco vino y le rehuyó? Dígame, señor Fabra, ¿esto no significará que le va a pedir a la señora Castedo que se vuelva a presentar? Gracias, señora López. Señor vicepresident. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señoría, el presidente de la Generalitat va a la ciudad de Alicante como presidente de la Generalitat y está en la representante institucional de l'Ajuntament de Alicante y está en los vecinos y vecinas de la ciudad de Alicante. Y cuando se da un premio a la monarquía es porque la monarquía es el régimen que nos han dotado todos los españoles. ¿A ustedes les agradaría que esos premios les donaran a la gente de Cuba, de Venezuela y demás? Pues mire, no. Y si no les agrada, os sentimos mucho. Muchas gracias.